Que eso ya era muchísimo Han recreado un solo artificial Así como hizo Otto El poder del sol y la palma de mi mano Ya bueno, en China lo han hecho O en Asia, bueno, no sé en qué lugar Pero solo duró 17 minutos vivo Y después se apagó ¡Rosy! ¡Rosy!